A la típica Cajamarca, terra nova te canta, usa Vive bien el carnaval, vive bien el carnaval, tu fiesta tradicional, tu fiesta tradicional Su alegría y sus costumbres, su alegría y sus costumbres, gozarás y bailarás, gozarás y bailarás Yo quisiera abrirme el pecho, yo quisiera abrirme el pecho y sacar mi corazón, y sacar mi corazón Colocarlo ahí en tu pecho, colocarlo ahí en tu pecho, que le des tu bendición, que le des tu bendición Guitarrita y cara negra, guitarrita y cara negra, brindame tus melodías Para cambiar tu dulce mente, para cambiar tu dulce mente, las penas por alegría Y estos versos, para ti, mi hermosa Cajamarca, usa Voy a escribirle una copla, voy a escribirle una copla, también una poesía, también una poesía A esta linda Cajamarca, esta linda Cajamarca, vestida de alegría, vestida de alegría Por las calles andaras, por las calles andaras, compartiendo sin igual, compartiendo sin igual Cajamarca, casa en casa cantarás, casa en casa cantarás, las coplas de carnaval En la esquina de mi barrio, en la esquina de mi barrio, en la esquina de mi barrio, yo y mi china dan la voz Yo y mi china dan la voz Tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy, carnaval es pa' los dos, carnaval es pa' los dos Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval Ven y vive el carnaval, esta fiesta sin igual Cajamarca aquí, te espera pa' gozar su carnaval